Ahí va el micrófono, por favor, con este micrófono, atrás de ti. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Higino Roles del Grupo Milenio. ¿Cómo llega América a esta serie emocionalmente, futbolísticamente? ¿Qué es lo que pudo platicar uno de sus jugadores en esa charla que tuvieron de cara a lo que puede ser un bicampeonato histórico? Se lo preguntaba el sábado, ya cuando escucha la palabra bicampeón o la posibilidad de ser un bicampeón. ¿Qué piensas? Bien, buenas noches a todos. Muy felices primero de llegar a este primer objetivo, que siempre es un objetivo difícil de llegar a una final más. Para esto tuvimos que eliminar rivales importantes, tanto Pachuca en cuartos de final como Chivas. Fueron rivales durísimos, que jugaron muy bien, que valoraron mucho cada triunfo que tuvimos. Creo que también la campaña que hicimos pensó a nuestro favor, poder decidir en nuestra casa, la forma que el regulamento premía a los equipos que terminan a frente, acabó siendo muy importante. Entonces todo el esfuerzo de la primera fase muchas veces nos premió dentro de las eliminatorias. Confiantes, porque cuando tú llegas a dos finales consecutivos es porque estás haciendo muchas cosas bien, jugadores ya con experiencia, jugadores que saben jugar este tipo de partida, sabiendo que no va a ser nada fácil, va a ser partidos durísimos. Ya serían durísimos por ser un clásico, por ser contra un equipo que va jugando muy bien. Y aún siendo una final, torna el partido aún más duro, más difícil. Pero confiantes de que tenemos condiciones de buscar a nuestro objetivo y condiciones de jugar bien desde el primer partido. Vamos, Gibran, por favor. Gracias, Chaval. Profe, por acá ando atrás. ¿Cómo está, profe? Gibran, Araí, tú de... Profe, entendiendo que es una final, ¿no? Y todas tienen su sabor, su ingrediente extra. Esta es su segunda final consecutiva. Como bien lo decía, ¿sabe más esta final por todo lo que fue este semestre? Un equipo que no pudo tener pretemporada, que perdió jugadores importantes a lo largo del torneo, los Fares, Carpita Rodríguez, que quizá no se reforzó en demasía, con dos torneos y compitiendo, la eliminación de Pachuca que dolió, lo que se habla de nuestra cancha, que se había perdido la brújula en América. En fin, se habló mucho de la América. ¿Sabe más el estar ahora contra Cruz Azul y de alguna manera también callar bocas en esta final de todo lo que se habló en el semestre? Ah, Gibran, siempre tentamos nos desconectar de lo que se habla afuera, pero es prácticamente imposible. En algún momento tú acabas mirando algo, alguna noticia o algún Twitter o algún vídeo que te mandan. Por veces, reconozco aquí que por veces nos toca un poco, nos molesta un poco, sobre todo cuando salen cosas que no son verdades, como el vestiario está roto, hay problemas internos, nada de esto es verdad. El grupo está muy, muy comprometido, trabajando mucho. Y bien, no imagino ser posible un equipo en cualquier país jugar en su máximo nivel todo el tiempo. Las oscilaciones de rendimiento son normales. Lo ideal es que tú no bajes tu nivel en momentos decisivos, claro que sí, pero en estos momentos tú no eliges, ellos simplemente vienen por un motivo o por otro, por una lesión o por una ausencia, por un cambio, o porque por veces el rival tiene sus méritos en defender muy bien. Y bien, entonces vamos interpretando cada partido, tentando entender cuándo nos jugamos exactamente como queremos. intentar entender lo por qué y los días que suceden, los partidos son importantes porque tú analizas el vídeo, tú entiendes un poco dentro de lo que tú planeaste o qué te salió, o qué no te salió. Y bien, pero dentro, dentro de lo que es el fútbol, dentro de lo que es esta liga, que es una liga para mí muy equilibrada siempre, que tiene, yo ya hablé mucho, muchas veces sobre esto, hay para mí siempre cinco o seis equipos que tienen realmente condiciones de salir campeón. creo que es normal lo que tiene pasado. Cuando no conseguimos atacar de la forma que nos gusta, es muy importante estar sólido en defensa y esto pasó en las eliminatorias. Y por eso aquí estamos, fortes, conscientes de lo que tenemos que hacer en esta final, conscientes de de qué forma tenemos que jugar y sabemos nuestro potencial, esto sí. pero bien, a ir, a ir a una final más, muy concentrados, muy enfocados, haciendo un trabajo colectivo solidario, muy fuerte, que bien, y la inspiración, si es Chiver, qué lindo, porque hay, tenemos jugadores que pueden decidir un partido a cualquier momento, sabemos esto, pero esta inspiración tiene que, tiene que venir, si no está el trabajo, ahí sí, tiene que estar la dedicación, la forma de defender, de jugar, ahí va a estar colectivamente, sobre todo, y al final, para mí, los equipos que acaban imponiendo, así como equipo, es la mejor equipo que va a ser el campeón. ¿Quién frente? Te lo hacía de la izquierda. Por acá, Rafael Mauricio Gutiérrez, de Azteca Deportes. Profe, habla de lo equilibrada que es la liga, pero al ser el vigente campeón, fueron líderes, le ganaron una cruzazuna en la fase regular, cierra de casa, ¿es válido en estos momentos considerar ese rol y tomar ese rol de favoritos en una final? Para mí, clásicos, hablé esto en la conferencia pasada, yo vengo de un país que tiene muchos clásicos, y yo aprendí muy temprano en el fútbol que clásicos no hay favoritos. Cuando es un clásico, no hay favoritos, por veces es un equipo que tiene ni una mala racha, pega un clásico y el clásico rompe, engaña, y de ahí encuentra un gran momento, lo reverso, pasa también, entonces, clásicos, hay que saber que todo puede pasar, aún más siendo una final, entonces, além de ser un clásico con Cruz Azul, una final que también siempre, para mí no hay favoritos, luego, 50% para cada equipo de responsabilidades, de tener que salir, de tener que jugar, de tener que pelear, y que al final lo mejor gané. aquí, del lado derecho, tuve de radio. Profe, qué gusto, saludar, la tónica macho de tuve de radio, de este lado, acá está disponible. Profe, una pregunta, en esta situación, conforme a lo que se ha platicado con Anselmi en la conferencia antes de que usted llegara, se lo notaba tranquilo, ya mencionaba que la nómina no termina por importar dentro del término de juego. Mi pregunta sería, ¿existe presión hoy en día en el América tras lo que pasó en CONCACAF y en caso de no conseguir el título contra el Sur, ¿cree que sería un fracaso y también existe esa presión previo a esta gran final? Muchas gracias. Sí, yo ajojado que se pregunten sobre el fracaso porque no trabajamos, trabajamos siempre pensando en ganar, no se piensa en perder, no se planea en perder, no se piensa en fracaso, no se piensa en la consecuencia de perder, por lo contrario, yo pienso si ganáramos las cosas buenas que pueden venir, un punto este grupo está haciendo por merecer todo esto que ya están a dos torneos jugando y llegando a instancias finales y ahí vamos a estar nuevamente pensando, soñando, queriendo cada vez más, queriendo representar este club a altura de la exigencia que tiene y nuestra afición, el tamaño que tiene, entonces esto sí es una responsabilidad, esto es una presión muy buena de se tener porque no hay quien no quiere estar en un gran club como América, no hay quien no quiera jugar un partido con 80 mil personas como son las finales en Azteca, pero si aquí estamos es porque algo hicimos para merecer estar en un club como este y bien, partidos como este son para probar nuestro valor individualmente y colectivamente y ahí vamos a estar nuevamente muy fuertes pensando solamente en vencer, pensando en primero hacer por merecer dentro del partido y esto para mí venimos haciendo todo el torneo pero hay que una vez más probar que merecemos jugar bien, jugar más que el rival, trabajar más que el rival y al final coler el resultado de acuerdo con aquello que jugamos. André, buena noche, perdón, André, buena noche, León de Cández, es bien, André, hay circunstancias que quizá puedan explicar lo que desde afuera analizamos como un bajón de juego de la América en los últimos partidos, no sé si pudieras abundar un poco en este tema del aspecto físico atlético con un equipo que salió campeón en el torneo pasado que prácticamente no tuvo vacaciones, que tuvo una escasa pretemporada, muchos jugadores se integraron incluso ya iniciando el torneo y que además ha jugado ocho partidos extra que su rival el turno puso azul en esta final. Son siempre muchos factores que hay que analizar, tampoco un factor puede explicar el rendimiento, cuando es bueno y cuando es malo. Yo sinceramente pienso que para mí pasa un poco por los rivales que enfrentamos por veces el estilo de la equipo la forma de jugar no favorece tanto el estilo del rival de la forma que el rival juega y ahí hay que muchas veces no encontrar una forma de enfrentar este rival y por veces tienes que cambiar tu esencia y para mí explica un poco pegamos un pachuca que es siempre muy muy agresivo que coge para frente que hace el partido ser mucho más directo lo que a nosotros nos gusta bien y intentando muchas veces imponerte tú acabas favoreciendo el estilo del rival y para mí pasa un poco por los dos confrontos con pachuca el estilo de juego no es fácil y si tú pensas bien este América de la forma que juega ya viene de antes de años atrás y siempre contra pachuca son partidos equilibrados que por veces pide a pachuca por otros América entonces es un rival que realmente complica las cosas a América y con Chivas encontramos un rival que ya es un clásico que ya es un partido siempre equilibrado por la historia pero pegamos Chivas en su mejor momento defensivamente a muchos partidos se hizo freer gol presionando muy bien jugando en su casa con un nivel de confianza muy alto bien hicimos un partido equilibrado donde no regalamos muchas chances al rival no producimos también pero ahí hay que dar méritos también a Chivas porque no sufrió goles contra Monterrey no sufrió goles contra Toluca no sufrió goles en los prácticamente todos los últimos partidos que jugaba y bien con América defenderon bien también probaron estar en un buen momento defensivo pero el partido de vuelta para mí ya conseguimos jugar mejor y ponernos el gol de pelota parada es un gol que es siempre un estilo de gol que marca partidos decisivos como este y tú tienes que ser fuerte en este tema también y para mí es un poco esto los otros aspectos son muy intangibles difícil de saber si el tema físico si por qué tuviste pretemporada no tuviste no sé tampoco no concordo tanto con este bajón que se habla afuera porque para mí la expectativa de América siempre es dar espectáculos es ganar es golear y el fútbol no es así el fútbol es equilibrado en instancias finales cuando pegas grandes equipos difícilmente vas golear difícilmente vas a tener muchas chances de gol pero que tú tienes que ser competitivo tienes que defender muy bien tienes que ser efectivo en momentos capitales y bien ahí estamos si no estuviéramos haciendo estas cosas bien no estaremos en una final más aquí aquí